Buenas tardes, bienvenido al APCA, su procesionario. Les saluda Luis Dor, para servirle. En esta ocasión, pues, tengo la gran oportunidad de presentarles este hermoso vehículo, que es el Yetour X72. Si me acompañan, por favor, siempre es importante, pues, hacer la presentación completa. Y a mí siempre, pues, me gusta destacar este hermoso vehículo con sus bondades y sus beneficios desde la parte delantera, ¿sí? Como podemos apreciar, esta línea Yetour me gusta muchísimo porque predomina con la impotencia que tiene, ¿sí? Se lo ve predominante, se lo ve con un diseño minimalista y futurista, gracias a las líneas que tiene por el diseño que lo caracteriza. Es una línea deportiva. Yetour, pues, se ha caracterizado en el mercado y la aceptación por estas características, por ser una línea deportiva, futurística y minimalista. Podemos apreciar aquí que tenemos esta parrilla con acabados en cromo, con este eslogan del Yetour. Importante, pues, siempre el eslogan del Yetour destacándose en las diferentes partes del vehículo. Hacen un bonito juego con las luces diurnas en la parte inferior, con sus contornos también acabados en cromo, ¿sí? Podemos destacar aquí los faros de proyección halógeno tipo Rupa, que podemos apreciar aquí. Importante, esto, pues, le va a brindar un beneficio enorme, ya que como estamos en este sector, pues, estamos expuestos a la lluvia, al clima, a la niebla, pues, vamos a tener una gran panorámica con respecto a la conducción. Por lo tanto, pues, no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de tener nuestro viaje largo, ¿sí? A continuación, voy a hablarles un poco del motor, ¿sí? Nuestro Yetour, pues, cuenta con un potente motor que lo garantiza la marca Chery. Chery, como saben ustedes, pues, está en un muy buen posicionamiento aquí en Latinoamérica, y por tanto, pues, le va a brindar 10 años de garantía con este potente motor turbo 1.5, ¿sí? Que le va a brindar 147 caballos de fuerza. Es tanto así, pues, que vamos a tener un buen desempeño, un buen empuje para tener nuestros viajes largos, ¿sí? Por lo demás, podemos destacar que el tema de complementos, como son cañerías, tubos y afines, son de procedencia de la marca Bosch. Esto es tanto así, pues, que le brindan mayor calidad y garantía también con estos complementos. Tenemos los envases para fluidos, como son refrigerantes, que conecta directamente a su radiador, envase para limpio para orizas, y también tenemos el envase para líquido de frente. Los demás componentes que podemos destacar es la batería Chery, que también le viene con la pena garantía, filtro de aire, caja de fusibles y el computador a bordo. Importante destacar este diseño, que este diseño, pues, nos va a brindar protección, es un contorno de plástico con muy buenos acabados, que también le van a brindar protección al motor. Y esta parte de aquí, que es un acabado en tipo gamusa, con un muy buen material para el tema de calentamiento del motor, ¿sí? En caso de llegar, se a suceder. Vamos a proseguir con el... Los demás componentes del vehículo, si me acompañan en este sector, ¿sí? En este sector también es importante destacar, podemos apreciar las líneas en los costados, dándole al vehículo, pues, el diseño futurista y minimalista del cual ya les había hablado. ¿Por qué vemos al vehículo imponente? Y se lo ve grande, gracias a que tiene aros de aleación rim 20, en color bitono. Podemos apreciar aquí en color negro con plateado. Entonces, gracias a estos aros de aleación rim 20, pues, es que vamos a tener un vehículo imponente y grande. Aquí podemos destacar, en temas de seguridad, es importante saber que cuenta con una suspensión MacPherson reforzada y en la parte trasera con una suspensión multipunto con barra estabilizadora. De esa manera, pues, al ir a velocidades de 120 o 100 por hora, no vamos a tener problemas con que el vehículo nos vaya a derrapar, porque se va a adherir bien a la carretera con este tipo de barra estabilizadora. Y destacamos también, en temas de seguridad, vamos a tener lo que son frenos de discos ventilados para las cuatro ruedas y es muy práctico también, es así que cuando de pronto haya desgaste de pastillas, es fácil para sacar, pues, y vamos a tener la seguridad necesaria del caso, ¿sí? ¿Me acompaño, por favor? En este punto quiero resaltar estos contornos que son en color plateado, hacen un bonito fuego con las barras del maletero en la parte superior, ¿sí? Y en la parte de abajo podemos destacar estos cubrefactores que son de un muy buen material, ¿sí? propios de la marca. Ya en su interior, si me acompañan, por favor, podemos decir, corroborar el espacio. En este punto, pues, siempre es importante saber, usted tiene aquí la opción de regularizar para que el copiloto vaya cómodo, viene con esa almohadilla que se puede regularizar dependiendo al tamaño de la persona. Como usted puede apreciar también, hay un buen espacio, por lo tanto va a ir súper cómodo el copiloto. Contamos aquí con muy buenos acabados, acabados en cuero propio de la marca, ¿sí? Contamos aquí con un espacio de guantera, donde puedes almacenar lo que es un libro, documentación o también carteras o algo así. En este espacio de copiloto también contamos con dos espacios para el tema del aire acondicionado, para que el copiloto también vaya cómodo en ese sentido, ¿sí? En esta puerta podemos destacar, como en todas las puertas, viene muy bueno de acabado en cuero propio de la marca, con el sistema Elevavirios, el sistema OneTouch, ¿sí? Y por este lado, pues, me acompañan por favor. A mí me gusta destacar siempre también todos los segmentos de la parte de este hermoso E-Tour y esta, pues, no es la excepción. Tenemos esta parte posterior donde podemos destacar, importante, el logo de nuestro vehículo E-Tour. Tenemos dos farolas de stop, ¿sí? Que van compartidas con la compuerta. Tenemos en la parte inferior dos farolas también que vienen al unísono con una parte reflectiva y le hacen complemento, le complementa este tercer stop en este spoiler, ¿sí? Eso, pues, va a permitir que los otros conductores, pues, no vayan a tener ningún inconveniente y nos puedan apreciar de mejor manera con la distancia correspondiente. En la parte superior tenemos esta antena tipo tiburón, pues, que le hace juego, pues, al vehículo, pues, a su diseño deportivo. Si me acompañan, por favor. En esta parte, pues, es importante destacar el espacio que le brinda nuestro hermoso E-Tour. Cuenta con tres filas de asiento. Y, pues, de un inicio, vamos a tener aquí a tres ocupantes que van a poder viajar de una manera muy cómoda ya que los asientos son corredizos, son reclinables y son abatibles. En el tema de reclinables, pues, tienen aproximadamente hasta unos 145 grados de abatimiento, pues, por lo tanto, van a ir súper cómodos los pasajeros en esta sección. Aquí también podemos destacar el apoyo a brazos, donde vienen, pues, dos compartimientos para el tema de bebidas o vasos. Entonces, pues, los pasajeros también van a poder viajar de una manera cómoda disfrutando sus bebidas. De esta manera, pues, funcionan los abatimientos de los asientos. Y les voy a demostrar todo el espacio que les brinda este hermoso E-Tour. Importante destacar este gran espacio. Solo con los asientos de la segunda fila y la tercera fila abatidos, tienen una capacidad aproximadamente de 1.350 litros de capacidad de carga, ¿no? Solo abatida la tercera fila, estamos hablando en promedio de unos 600-700 litros de carga. Entonces, todo este espacio podemos aprovechar de alguna u otra manera, si tenemos un viaje a la playa o una finca, pues, si queremos pernoctar ahí. Si tenemos niños, si tenemos niños en un viaje, los niños pueden descansar plenamente, tranquilamente, en este espacio del vehículo. ¿Sí? Por lo consiguiente, pues, importante también destacar aquí el espacio que tenemos para las herramientas y para el triángulo de seguridad y también para lo que es el extintor. Viene con su llanta de emergencia, con un seguro directamente desde la parte interior. Perfecto. Si me acompaña, por favor, a este punto. Otras bondades que le brinda nuestro Y-Tour es que el momento de encender el vehículo viene con la de Smart Key y tiene un mecanismo de acción. Se enciende, pues, presionando el embriague y vamos a tener el encendido con un solo toque en el botón de encendido. Esto evitamos también que, si de pronto el vehículo esté en primera marcha y de pronto tenemos niños, importante, pues, que los niños estén maniobrando, vayan a encender el vehículo y esté en primera marcha. El vehículo no va a salir parado hacia adelante, sino que se va a detener porque se activa el freno de mano o el parking por de facto. Otro de los componentes que me gusta mucho de este vehículo es nuestra cámara 360, que vamos a tener dos modalidades. Una, el DVR, donde vamos a poder registrar cualquier acontecimiento. De pronto en algún lugar queremos tener esos videos y lo vamos a tener como respaldo a nosotros. Funciona como una caja negra de un avión. Y tenemos esta modalidad de cámara 360, donde podemos también visualizar los diferentes puntos. El lateral izquierdo, el lateral derecho, la cámara de la parte frontal y la cámara posterior. El vehículo cuenta con cuatro airbags, dos frontales, dos laterales. Cuenta con control de estación de tracción y estabilidad. Y además, pues, contamos con un sistema de asistente de arranque pendiente y el sistema autocorre, que son factores importantes en el momento de la conducción. Además de que, pues, también contamos con el sistema crucero, que lo podemos modificar en este bonito volante con acabados en cuero, que es súper deportivo. Y la información básica que vamos a tener en este tablero, información de las puertas, de la expresión de las llantas, información de los combustibles. Y estas son cualidades, pues, por las cuales podemos comprar nuestro Y-Tour. Es un hermoso vehículo. Es un vehículo predominante en el mercado. Está teniendo muy buena aceptación. Son factores que motivan, puede hacer la compra de este bonito vehículo deportivo. Recuerden, pues, estamos ubicados en el kilómetro cinco y medio de la vía Quevedo. Como concesionarios en la APCA, tenemos 37 años de trayectoria. Contamos con repuestos y contamos también con taller multimarca. Pues, y eso nos hace tener una muy buena aceptación en esta localidad y en todas las ciudades del Ecuador. Mi nombre es Luis Lord. Pregunten por mí. Les invito a que me visiten para que ustedes puedan tener una atención personalizada. Estoy a la dólares y estoy presto para servirles. Gracias.